i no 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 y seguido No. No. ¿Qué es lo que ofrejo? ¡Por no ver agua! ¡No! El sur del destino va a estar grabado. ¡Lo evitamos de agua! ¡No se rellenar, los amigas de su mar. ¡Uno! ¡Segre, llena, se rellenar! ¡Suscríbete! 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 心rr preparados, inmediatamente ¿Quién sigue? Matías zureñas, José González por favor muy bien viene llegando a ver chándalos muy bien viene llegando el tipo era el liso vamos a ver disculpe que sospechoso la mejor chándalos acuérdate necesito que los muchachos que ayudaron salgan un momentito porque viene un tremendo pique el Hot Wheels Jesús Alexander Díaz papá el Hot Wheels carril interno azul Alexander Díaz Suzuki Samurai rojo ahora si vamos 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 me 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 en el fondo de la pista indicaciones de SINAPRO muchas gracias por ayudarnos a asistir a Abregó pero necesitamos que estén fuera del centro de la pista muchas gracias Alexander Díaz contra el reloj inmediatamente preparados Matías Sureña y Joseph González ya están alineados y vamos a la parte que tú lo imaginas en el sitio tú le vas a poner rico chichis como que se encuentran por ahí en Instagram estamos entrando comentando compartiendo manden sus saluditos por ahí como siempre de todos los tiempos son stream dígame por ahí claro que sí a lo que son 100% panameño mandos en el aire así levanta antipo a lo que son a lo que son los tiempos en el aire ¡Gracias!